Está por empezar el periodo ordinario de la legislatura. Se van a abrir sesiones en el mes de septiembre y se va a dirimir quién va a presidir la Cámara de los Diputados. Hay dos opciones. Por una parte, está el partido que obtuvo el quinto lugar, el número de diputados después de la elección, el quinto lugar. Por otra parte, está la coalición que obtuvo el primer lugar, que en este caso estaría representada por el PT, que como partido representa el tercer lugar en la Cámara de Diputados. En todos los países del mundo, la mayoría lleva la presidencia de las mesas directivas. Nosotros nos acostumbramos a otros modales, al tripartido, a la partidocracia. ¿Es hora de cambiar estas formas? Nosotros creemos que sí. Usted piense qué es lo que corresponde y sigamos en esta conversación que será de largo aliento y de buena fe.